¿Esto pone en riesgo la salud a lo mejor por estar expuestos al sol? Primero que nada, pone en riesgo la salud porque no sabemos la procedencia de los medicamentos. Si fueron robados, si fueron adquiridos legalmente, si fueron sacados ilegalmente de una institución, no sabemos la procedencia. Luego, no hay modo de que haya un responsable sanitario de esos medicamentos. La ley contempla que en las farmacias hay un responsable sanitario, que tiene que estar checando caducidades, que tiene que estar checando las condiciones de almacenamiento del producto. Las condiciones de almacenamiento del producto las marca el fabricante y normalmente las marca en la propia caja. Y se protege hacia la luz, deberá estar a tantos grados de temperatura, deberá estar en tales condiciones de almacenamiento, etc. Entonces, eso es la obligación del responsable sanitario. Y en este caso, en un tianguis, pues nadie es responsable sanitario. ¿Se han tenido decomisos de estos medicamentos? Sí, sí hemos tenido decomisos. Tuvimos un operativo apoyado por las fuerzas públicas. ¿Sabe usted este sitio? Sí. Acá en un área que se llama, pues le conocen como el Basar de la Dostoyevsky. Por ahí fue donde encontramos varios medicamentos. Otro acá por la colonia Dale, por la 46. Y otro en Delicias, que son los más recientes que hemos hecho. ¿Cuál es el medicamento que más se comercia en estos lugares? Pues hay de todo. Mire, lo que encontramos mucho son medicamentos para la diabetes y la hipertensión principalmente. Encontramos medicamentos también para enfermedades crónicas como el reumatismo, como la gastritis, que son los que más se comercializan. Muy bien. ¿Alguna pregunta que tengan ustedes? ¿Algún medicamento como lo son Viagra o algo parecido? No, no encontramos ese tipo de productos. ¿Medicamentos controlados? Tampoco. Más bien son medicamentos. Estamos haciendo una investigación sobre un lugar en internet que está ofreciendo medicamentos controlados, que no es farmacia, a domicilio. Pero todavía estamos en investigación, todavía no tenemos resultados sobre eso. Al parecer, como que se dieron cuenta de que los estábamos persiguiendo y quitaron el sitio de la red. Pero todavía tenemos ahí algo de información y en eso estamos trabajando. ¿Me podría repetir? ¿Este es su nombre y cargo, por favor? Sí, soy el doctor Martín Ruiz Aguirre, gerente de autorización y dictamen de COEP. Bueno, pues muchas gracias, muy amable. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.